Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puede disfrutar mi marido del permiso de paternidad estando yo en paro? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre el convenio colectivo de empresas del grupo VIPS, la asesoría de formación en tu empresa y el 38 aniversario de la matanza de Atocha. Además, os hablamos del convenio colectivo estatal de empresas minoristas de herboristerías, perfumerías, droguerías y ortopedias. ¡Empezamos! No, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 48, apartado 4, no es un número 4, establece que deben trabajar ambos cónyuges para que la madre pueda ceder parte del descanso de maternidad al padre. Comisiones Obreras pone en marcha un servicio de asesoría online sobre formación en la empresa para que cualquier trabajador o trabajadora pueda consultar sus dudas o problemas sobre esta cuestión de una forma rápida y sencilla. Puedes acceder a este servicio a través de la página web confederal o de la web de Forem. El pasado 19 de enero se constituía la mesa de negociación del tercer convenio colectivo de empresas del grupo VIPS. Este convenio afectará aproximadamente a 7.800 personas que prestan servicio en 234 centros de trabajo en todo el territorio nacional, además de aquellas unidades franquiciadas que hayan solicitado su adhesión. El sábado 24 de enero se cumplen 38 años de la matanza de cuatro abogados y un sindicalista en un despacho de la calle Atocha. Este año el patronato de la Fundación Abogados de Atocha entregará dos premios. Uno a la jueza argentina María Servini por una vida dedicada a la justicia y otro a los actores y actrices que protagonizaron una huelga en el 75 para reivindicar sus derechos laborales. Servicios Comisiones Obreras terminaba el año 2014 con la firma del primer convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías, perfumerías y ortopedias, tras dos años de complicadas negociaciones, debido al gran número de empresas implicadas en el proceso y a la tipología de las mismas. Es muy complicado porque no hay representación sindical por el sistema de elecciones que tenemos, no es posible y al final tenemos que ser las organizaciones sindicales las que tengamos que estar negociando. Son sectores que abarcan a muchísimos trabajadores y muchísima empresa, porque claro estamos hablando de micropymes, donde puede haber uno o dos trabajadores. Hemos pasado de que antes venían asociaciones patronales, gremios, que agrupaban a pequeños comerciantes, a que ahora se ha creado una patronal estatal, donde sí forman parte de estos gremios, pero también están las grandes multinacionales que están entrando en el sector, donde las relaciones laborales son totalmente diferentes, donde sí puede haber representación sindical, donde es todo totalmente diferente y al final en una negociación colectiva tienes que intentar conjugar que los intereses de un pequeño empresario y de los trabajadores de un pequeño empresario, con los intereses de una gran empresa. Ejemplo, por la situación de crisis que estamos pasando, pactar una subida salarial de un 3%, pues el gran empresario podemos regatear, pero tiene mucha más solvencia para pagarla que un hombre que tenga una tienda en un barrio donde tiene un trabajador, donde ahora mismo no está vendiendo nada porque un perfume es un artículo de lujo, e incrementarle un 3% al trabajador le supone muchísimo. Entonces hay que intentar conjugar un poco lo que puede ser bueno para todos los trabajadores, pero que a la vez no nos caguemos el pequeño comercio, porque al fin y al cabo es donde la pyme es donde hay el mal número de empleos de calidad y estable, no en la gran empresa. Antes de la firma de este primer convenio de ámbito estatal, estos subsectores estaban regulados mediante un convenio interprovincial que agrupaba a 24 provincias y otros 28 convenios provinciales, una situación que generaba desigualdades y situaciones de indefensión en algunos casos. Eso nos hace a que nosotros tendamos a hacer convenios sectoriales estatales porque sí dan una garantía, dan una garantía porque al final poco a poco, y eso también mucho hay que agradecerse a la reforma laboral que nos han hecho, que nos han quitado poder de negociación, a que muchos convenios de ámbito inferior vayan desapareciendo y se haga que muchos trabajadores se queden sin esa cobertura. Por lo tanto, contra más seamos capaces de que los convenios sean de un ámbito más grande, pueden dar una cobertura. A nivel estatal es mucho más complicado que un convenio de caída. Puede ocurrir, pero es más complicado. Los convenios estatales nos benefician a todos, a los trabajadores porque estamos cubiertos y a los empresarios porque les ayuda a crear sector, a que se les reconozca como una patronal dentro del sistema productivo que tenemos. Para la consecución de este convenio se ha realizado un estudio sobre las condiciones laborales reflejadas en los 29 convenios preexistentes, tomando como referencia principal el convenio interprovincial, ya que éste afectaba a un mayor número de trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es la parte más complicada? La parte más complicada suele ser la jornada, evidentemente, el salario y el salario. Jornada. Hemos hecho una media de lo que podría ser. Esta jornada supone que hay algunos convenios que la tenían superior, se les baja a esos trabajadores y en aquellos convenios que la tienen inferior, los trabajadores actuales las van a seguir teniendo y los de nueva contratación evidentemente irán a esta nueva jornada. Y luego viene el tema del salario. ¿Cómo hemos hecho el salario? El salario lo que hemos hecho ha sido, los que están están, no hay ningún problema. Hemos partido de un salario que hemos tomado como referencia el del interprovincial, porque ya digo, era el convenio que se aplicaba más número de trabajadores. Es verdad que las provincias a lo mejor puede parecer que había más del otro, pero el número de trabajadores, porque las grandes capitales, sea donde se aplicaba, es mucho más alto que el otro. Y lo que hemos hecho es que, según si cobraban menos, que sólo había dos convenios que cobraban por debajo, se les lleva ese nivel salarial. Y los que cobraron más, lo que hemos hecho es ir agrupando por grupos de cara a las nuevas contrataciones, poniéndoles el salario base que viene al convenio y un complemento que llamamos de marginalización, para que la diferencia entre el que está ahora trabajando y el que venga no sea grande. Este complemento es como si fuera salario base, tendrá los incrementos y lo que se va a ir haciendo es, porque a este convenio se van incorporando las provincias según vaya venciendo su convenio en la provincia. Año a año la comisión paritaria irá haciendo, según la provincia que se vaya incorporando al convenio, la adecuación de ese salario. Entonces, hemos hecho esas dos cosas y una clasificación profesional novedosa en el sector del comercio, con áreas funcionales que en este sector están muy delimitadas, oficinas, área de ventas y almacén, que están muy delimitadas, poniendo las categorías que se utilizan, porque en muchos convenios provinciales se seguía poniendo la clasificación de la ordenanza laboral de comercio. Sí, es sorprendente, pero yo me encuentro convenios donde aparece la repasadora de medias, que eso evidentemente no se usa, no existe. Entonces lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a los tiempos que hay ahora y lo hemos situado porque de esta manera al hacer áreas funcionales, la movilidad funcional la podemos limitar y paliar un poco los efectos que la reforma laboral nos ha hecho con este tema. Una vez firmado el convenio, el siguiente reto es vigilar su cumplimiento, una tarea nada fácil teniendo en cuenta el gran número de empresas afectadas y el tamaño de las mismas. Y la única forma de realizarla es a través del contacto directo que tienen los equipos de extensión sindical con los y las trabajadoras de las pequeñas empresas. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en una semana para hablaros de RCE. ¡Nos lo perdáis!